un saludo tengan todos amiguitos de retengando con la pampa la prendida de papá que vete con todo lo que te gusta dice ferino hoy andamos en contar asistencia a mi hermano que tenemos varias páginas tenemos varios datos no tenemos la exactitud estoy esperando que este chip me responda que ya le mandó un twitter pero vamos a ver qué es lo más acercado a la realidad y porque no tiene tan poquitas como dicen algunas páginas que manipulan y porque no tiene tanta como dicen otras que no se saben lo que están contando vamos a ver el vídeo y bueno mi gente vamos a demostrar aquí que cristiano ronato no es sólo un goleador sino también que es un asistidor y tiene más asistencia que los más grandes mediocampistas de la historia más que xavi más que iriesta más que modri más que si dan más que cross toda la gente que kevin de brin toda la gente está que nos han vendido que son súper medio campista y cristiano sólo un empujabalones pues bueno este empujabalones está en el top 3 y se van a quedar sorprendidos pero antes que eso transfer market transfer market una página muy confiable para ver el fútbol para ver estadísticas de fútbol pero ellos tienen algo mal ellos tienen ellos tienen algo como ellos tienen algo con la asistencia que cuentan muchas demás porque cuenta también los rebotes hasta la asistencia le contaron a ese otro día que fue un pase normalito el jugador el otro metió un autogol porque metió el pie mal esto fue asistencia el compañero messi porque dio un pase cambió banda y el otro la tocó sin querer defensa y ahí gol asistencia messi y yo no entiendo esas cosas de estos pelagatos pero bueno vamos a mostrarlo un poquito ustedes para que vean por qué es que esto no se cree mira aquí está una grabación de compañero de transfer market contando toda la carrera todo en clubes y todos los años y miren lo que dice abajo asistencia 301 en clubes nada más cristiano ronato 301 asistencia de suma las 40 que tiene con portugal te da exactamente 341 que es lo que subió un día life score que por eso la puso aquí 341 asistencia dice vía transfer market esto 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 está mal o que cristiano venga y no por favor brother mete un post diciendo hoy tengo tantas asistencia tengo tantas asistencia pero bueno vamos a contarla una a una y paso por paso en el sporting de lisboa cristiano ronaldo metió cinco goles y siete asistencia ojito después fue para el match state united y me dio 132 goles contando esta vuelta y este reencuentro y 72 asistencia contando estas tres asistencia que ha metido en esta campaña después fue madrid 450 goles y 132 asistencia donde más asistencia ha metido yo creo que con el match estel no le va a pasar no no que con madrid está en su prime y después el compañero cristiano en la juventus 101 gol y 26 asistencia bastante bien y con la selección ya te preguntará bueno tiene 42 asistencia cristiano con portugal y porque transformar te pone 40 no se sabe por qué porque transformar que tenía 42 hace tiempo y le empezaron a rebajar a 41 y después 40 no se sabe pero esta página lo había puesto hace rato 42 asistencia que da un total de esos 279 asistencias de cristiano ronaldo santos babeiro aproximadamente para mí debe tener 290 llegando a los 300 por ahí debe estar por ahí más o menos pero igual igual aquí vamos a poner 279 para tener un número de salto pero está 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 mal es que está mal hasta que cristiano no se ha que poner la asistencia hasta que alguien no cuente gol por gol no podemos tener la certitud pero aproximadamente 279 asistencia contadas ahora vamos para la lista los máximos asistidores de la historia para que ustedes sean felices pero messi tiene una pila sin messi es el máximo asistidor de la historia pero ojito con cristiano ahí tenemos a leonel andres messi cuchitini con 357 asistencia yo le estoy poniendo mucho más de lo que le está poniendo algunas páginas que dice 320 no messi tiene 356 asistencia club selección la gente comete el error de entrar siempre a donde a transformar que lo primero que ve va a ver el club y el club no te suma la selección tienes que ir después sumar tú propiamente con la selección solo que hay que afirmar que hace mal y no sé por qué no unen la madrita selección con los clubes para que uno pueda contarlo todo perfecto y todo bonito pues bueno 357 asistencia de leonel andres messi cuchitini el nombre juan segundo luís figo con 283 y solamente cuatro por debajo cristiano ronardo con 279 superó a becan hace poquito no hace poquito no hace cuando estaba en la en el tercer lugar está cristiano ronardo por arriba de becan que tiene 273 por arriba de ryan guis que era asistido también 271 por arriba luis suárez que es goleador para que vean luis suárez está bastante completo 269 por arriba de tomas miull que ha asistido 267 por arriba y maría 266 que ha asistido de mesud o si recontra asistido 359 por arriba en el mal que mayoría de veces asiste por arriba y que también asistía por arriba y que metía gol y asistencia por arriba de maradona y por arriba de xavi y riquelme brother y por arriba de zidane y por arriba de todo el mundo fíjate que xavi tiene 237 asistencias en su carrera y maradona tiene 240 asistencias mal contada seguro porque seguro metió más pero esta cosa de asistencia yo sé que todo el mundo está de moda sumando asistencia más gol y todas las boberías que forman ustedes pero esto asistencia es de ahora esto simplemente porque mesi está en primer lugar y por eso se inventan que la asistencia vale más que con mentiras brother porque si no cuánta asistencia cristiano nos ha dado que benzema no ha metido gol entonces eso también puede contarse con asistencia el principal de la película para que te cuente la asistencia el principal tiene que meter gol entonces lo más importante del fútbol siempre va a ser el gol dale tú lo puedes dejar solo con el arco y es una asistencia pero brother regalado y la falla pues bueno qué pasa con transfer marquez mi gente transfer marquez cuenta asistencias contra el poste asistencia que ya vieron con mesi que le cuesta una asistencia que es un autogol yo no entiendo eso en mi vida cómo se puede hacer asistencia es decir mesi asiste directamente para que el loco meta autogol entonces está mal meta asistencia de recontra rebote y por ahí para allá seguimos con los vaticos fíjense datos curiosos se restan en top 3 en goles y en asistencia y mesi solamente están en top 3 de asistencia pero no en goles ahí van a ver quién es el más completo tanto interesante también cristiano tiene 269 asistencia supera en asistencia a los mejores mediocampistas de la historia de barcelona xavi con 232 iniesta con 190 y el mítico maradona con 240 asistencia seferino aparte de eso cristiano es el máximo asistidor tiene los récords de máximo asistente no tiene de la liga pero tiene mesi pero el máximo asistente de la uef el y con 42 asistencia también recuerdo yo que tenía exactamente la misma asistencia en champions que la selección es que me vino a la mente tiene 42 asistencia con el con el con el en la champions league y el máximo asistidor de la eurocopa con historia con 9 asistencia los retoque yo en un vídeo anterior bien bonito y bien sabroso pues bueno mi gente ahí tienen más o menos la duda y tienen de nuevo la tablita que les puse de en qué le creemos entonces a las 341 asistencia cristiano o simplemente nos quedamos con esta con 279 asistencia quiero abajo los comentarios quiero ver si alguien tiene más datos y más cosas y más locura porque esto es un desastre todo está mal no se crean a michelle acosta no se crean a goz.com no se crean en nada en google que todo está mal y transfer mal que es la más confiable y está mal imagínate todas las que están mal por ir para allá así que mi hermano espero que te haya gustado esta historia de la asistencia difícil de contar hay que contarle una a uno es que si alguien de los comentar alguien de los suscriptores míos quiere ver los 1102 partidos cristianos y contar la asistencia por asistencia bendito sea brother te vamos a poner en el canal así que ya tienen un proyecto para cualquier suscriptor que la pueda contar uno a uno se hace un vídeo rapidito pero un poco y hacer un mix de como mismo hicieron todo el mix de los goles hacer un mix la gente que sepa editar o alguien que sepa hacer algo eso a su misa asistencia me lo manda con su foto con su cara yo te lo pongo aquí y hacemos bien el conteo porque si no 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 nos van a creer nadie y nadie se va a creer a nadie ni nadie va a ver nada de lo que está en la puerta porque está mal y va a ser un desastre hasta que cristiano lo diga en su perfil así que esperamos mi gente que la pampara se llena dulce cristiano está en dubai todavía con su family foto con los niños foto en su cama tranquilo bendecido está con la pampara y en dulce ya pasándolo en familia bien bonito y sabroso así que mi hermano si te gustó el vídeo recuerda darle like suscripción y ron 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 para la campana mano siempre ron para que hagamos contenidos con todo lo que te gusta a ti y recuerda hermano que abasta la membresía para serte miembro del canal y puedes ver la pampara que se llena de dulce también y puedes seguirme en instagram facebook twitter y hasta en tiktok que no subo y ya tomarás automático ahora es boom bye bye viva ron alto y y y y y y y y y